San Jerónimo Tal parece que el tiempo paró o que nunca pasó por aquí En tu iglesia no existe reloj, San Jerónimo sabes vivir Cuando el sol ya se empieza a ocultar, pasa el tren resoplando vapor Su silbido es vaivén musical, suave arrullo, ondulante rumor Pensamiento geranio, maguey, de cocotes duraznos en flor Azucena, gladiola y clavel, no hay perfume que huela mejor En la loma de tu alrededor, un arroyo comienza a cantar Mi paloma domina el rubor y con toda se anima a bailar Sentinelas de nuestra ciudad, los volcanes parecen decir Que quisieran cambiar de lugar para estar más cerquita de ti